Recuerdo esos tiempos cuando comenzó el amor Cuando empecé a sentir lo que siento en mi corazón Cuando recién empezamos nuestra historia de dos Y ahora y en día nos envuelve el sexo y la pasión Mi primer amor, lo ocasionante Que mi vida fuera interesante Siempre logra sacarme una sonrisa Sin más necesidad Mi primer amor, bella ilusión que nació dentro de mí Bella perfección, si hoy sonrío es gracias a ti Mi primer amor, bella ilusión que nació dentro de mí Bella perfección, si hoy sonrío es gracias a ti Bella perfección, tremenda atracción Una cara bonita que causa distracción Me llena de ilusión Hay que manera de besarme y de tocarme a mí Baby tú me quieres, sabes lo que tienes Al estar conmigo sabes que eso te conviene Quieres sentir calor, quieres protección Vente conmigo que yo te odio no me Lo mejor todo lo que tú conmigo lo tienes Fácil viene, perdón a ver mucho Pero sabes que a mí me prefieres Tú sabes que conmigo quieres me amar Así que a mí me prefieres Amor, bella ilusión que nació dentro de mí Bella perfección, si hoy sonrío es gracias a ti Mi primer amor, bella ilusión que nació dentro de mí Bella perfección, si hoy sonrío es gracias a ti Yo tengo la dicha de tenerte a mi lado Eso hace que me sienta un hombre amado A Dios le doy gracias por cuidarte de mí Tú eres mi vida y me haces tan feliz Son tantos momentos que tú y yo pasamos Son tantos momentos que juntos recordamos Mi bonita prometo estar siempre junto a ti Pues gracias a ti, hoy por hoy soy feliz Me haces tan feliz Y es que me gusta todo de ti Hay tantas cosas y por meses en el pasado Que quiero estar a tu lado Es mi primer amor Aquella ilusión que nació dentro de mí Bella perfección, si hoy sonrío es gracias a ti Y es mi primer amor Bella perfección Oh, 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 oh Yeah 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 Dream, yeah La mejor combinación musical Diciendo Que mi primer amor eres tú Me tienes bien en mente Nunca lo olvides Fuiste la primera En robar mi corazón Jajaja Otra vez Sentinela Aline y Muse Somos lo mejor Una sola idea es conmigo